Recuerdo de seis años para acá, mis papás, una familia muy humilde, muy pobres, recuerdo que mi mamá hacía pan para el sustento de la familia, yo lo vendía, vendía naranjas, vendía refrescos, vendía dulces. Donde vendía naranjas, y mi mil es un día, hoy me encuentro encerrado en esta celda muy fría. Un desierto me ha buscado por todo el mundo aumentado, el gobierno gabacho me mandó pa' Colorado, el 701 no cree que se ha terminado, por allí andan mis retoños cuidando lo que he ganado. Y de todas las presiones máxima seguridad, que no están seguros no me les puede escapar, pero no se han olvidado, se lo voy a comprobar, si alguien tiene este chapito, su cerebro sabe osar. La sangre sinaloense la llevo en mi apellido, aunque me encuentre lejos no me siento perdido, ni van y Alfredito los llevo aquí conmigo, me siento muy orgulloso en lo que hicieron por video. Lo que más me duele en esta vida es pensar, es que mi linda tierra no la volveré a mirar, les mando un fuerte abrazo a mi lindo Culiacán, cierra de Badera, aguanto en mi pecho he de llevar. Y de todas las presiones máxima seguridad, que no están seguros no me les puede escapar, pero no se han olvidado, se los voy a comprobar, si algo tiene este chapito, su cerebro sabe osar.